¿Qué hay amigos? Pues bueno, aquí con otro video de Dragomanía y pues a lo mejor no el último, el último mientras dura el evento, pero pues ya sabemos que todavía queda esto por hacer y este de fiestas divinas, ¿no? Este... Este no lo había eclosionado, no sé por qué, hasta ahorita me doy cuenta No vamos a ponerlo ahí Vamos a sacar este dragoncito Y vamos a recapitular cómo vamos, a ver Bueno, ahorita tenemos este, ya no nos dieron puntos para... bueno, cosas del evento, entonces Pues aquí yo te eclosiono a este, que no sé por qué se me olvidó Se eclosiona en un día 12 horas Bueno, lo podría adelantar, ¿no? Con mi poder de Kronos, lo usé, entonces... Bueno, igual si me da tiempo de usarlo Este y este, bueno, pues a ver Freya ya sabemos, me falta este dragón Y si nos vamos aquí Pues apenas voy en el nivel 6, pero Llevo muy pocos puntos Y qué sucede Que en el nivel 2, la llave me salió hasta el último Pueden ver aquí 5 de 5 O hasta el último cofre En el nivel 3 también En el nivel 4 Pues me faltó uno, pero pues... O sea, me faltó este que ya estaba aquí más cerca Y en el nivel 5 también, o sea, nada más me faltó por abrir este cofre Entonces eso me atrasó bastante Apenas ayer, de hecho, pasé al nivel 6 Entonces, pues vamos a ver si con esos 19.000 puntos Cuántos cofres puedo abrir Tal vez unos... Unos... Yo creo No creo que voy a abrir más Pero vaya Ahora sí me fue bastante mal Siendo que este evento era como que yo dije Más fácil lo voy a acabar Pero... Pues no se dejó Ah, caray, entonces Freya es el hermano de Freya Con nosotros no me da muy similar Ok Para la relación que tiene Pero bueno Este... Ok, vamos a darle Aquí un poquito de power Porque lo necesitamos Y bueno Me hubiera puesto a A Frodita Pero no sabía si la podía ocupar Entonces puedo hacerlo dar la pina Ya ves Voy a cerrarme Y va tanto Ok, bueno Ahora vamos a ver ¿Hacia qué lado? Pues es... Híjoles Es que este nivel está bastante largo Sería Súper este Feo no poder conseguirlo ¿No? Pero bueno Pues como meramente esto es aleatorio Pues vamos a avanzar por donde podamos Este... Aquí vamos a poner este ¡Demonios! Se lo amortiguó todo mi golpe Ok, eso estuvo feo O sea, no pierdo Pero pues tampoco Los mato tan rápido Como me gusta Vámonos para acá Bueno Vámonos para acá Vamos a intentar ir Por un lugar donde pueda abrir Al menos dos cofres Ok Bueno, aquí esto ya estuvo feo Porque... Bueno, vamos a pasarle la... El virus Para que se muera A ver No, es que es una vueltezota ¿Eh? Pues vamos a intentar abrir Estos dos cofres Clarado que salga este ahí Porque no sé Gintrón me lo está aplicando Bien chido Para que me salga En el último cofre Entonces eso no está nada chido Bien trole No está nada chido A ver, vamos para acá Bueno, vamos a abrir este de aquí De paso Que me saliera aquí la llave Ya la hice, ¿no? Ya Ya no me preocupo Porque el dragón de Pangu Pues ya lo tengo Entonces Por eso no me preocupo Pero la verdad Si dudo un poco Que me vaya a salir Bueno, aquí este lo matamos Aquí este pues con el fuego No, es que está caro la apertura ¿Eh? Las baldosas están baratas Pero la apertura de cobre Esa sí se mantiene como antes Y nada más me queda Un día O sea, mañana Ok Ok, ok Un poquito feo esto Porque No tengo dragones buenos Que ocupar aquí Al menos se mueren de un golpe Lo cual está bastante chido Una final Gano Pero bueno Pero no es tan rápido Como Como esperaría Puede que se alcance a abrir Tres cofres ¿Eh? Ya con los puntos de mañana Pues ya Bueno, mínimo Ya mañana los abre Aquí pues ya sabemos Hay que hacer las peleas Es lo único que nos queda Este vamos a ver Si se muere Este bueno Vamos a matarla Aunque reviva No importa Y bueno Ahora sí muere A fuerza Tiene que morir A ver O aquí otro Otra son la Una y media de la mañana O aquí en hora México Ya en un ratillo Voy a dormir Nada más Pues que quería grabar Este video Para dejarlo subiendo No sé si lo subo Mañana domingo O hoy De tiempo A que se suba Y hacer miniatura Y eso Que luego también Da un poco de flojera Pero bueno Este Aún así Pues todavía queda Un día De hecho ahí se ve Que queda un día Del evento Vaya Como es que No se moría Entonces Todavía Todavía oportunidad Si me sale El último cofre Eso sí será Una pasada Aquí intro Déjame decir Pues sí Alcanzamos a abrir De hecho Hemos estado apenas La mitad De nuestros Materials Con los que llegamos Bueno Todavía no Pero con la apertura De ese cofre Sí Ok Otramos a ese Ah Maldición Bueno Ahora ¿Para dónde nos damos? Vámonos por este Que está hasta allá Total A ver si sale ahí Yo creo que sí Alcanzo a abrir Porque las baldosas No están caras Son muchas Eso sí Pero bueno No hay que Perder todavía La esperanza Yo quiero esa frillita Vamos a darle Bendición Y bueno Ya bendecidos Queda Mamadísimos Hasta Un ataque débil Ya es muy fuerte Bueno Ya abrimos Dos cofres Que vendría siendo El 40% De los cofres Que hay en este Evento Bueno Ya saben Otra vez Lo hubiera acomodado A que primero estuviera Osiris Pero bueno 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 Me pusieron Este Buffo Que es Que me deja silenciado Ni modo Si no los hubiera matado Un golpe antes Pero bueno Aquí es lo que les digo Son demasiadas Baldosas Al final yo creo Que sí Lo consigo Vaya Lo hubiera dado Perfecto Si lo hubiera matado Bueno No todo se fue En esta vida Bueno Espero que muera No se murió Este bueno Va a matar A mi dragón Ah no Si lo hubiera atacado Igual le hice Bueno Solo Alargaron Su tiempo de vida Va a seguir avanzando Bueno Bueno Al principio Como que entré Con miedo Pensando Que no iba A terminar Esto Pero yo creo Que sí Todavía queda Un día Entonces Suficiente Tiempo Para Contrar Este La llave Aunque me salga En el último Cofre ¿Por qué Solo lo atacó A uno? Ni siquiera Estaba silenciado A menos que no haya Usado luz Ok Estos de Gaintrol Si Se pasa Bueno Hay que irnos Para acá O para acá Pues Vámonos Vámonos Para acá Total A ver si No sale En el último Cofre Bueno De hecho No sé Si alcanza A abrir Este Cofre Yo creo Que este Si lo alcanza A abrir Pero el siguiente Ya no Pero bueno Al menos Si Si lo terminaré Ya había entrado Con miedo Ya como vi Que Este Que estaba tan largo Y Que no llevaba tantos puntos Yo dije Ya Valió Pero no Vaya Parece que fue Falsa alarma Vamos para acá Es que Comúnmente En este En este Evento Si se acuerdan Al final Son como Cuarenta mil Cuarenta y dos mil Cuarenta y dos mil Puntos Los que ocupamos Para pasarla Entonces yo dije No puede ser Llevo apenas Diecinueve mil Si me sale al último No es más Como cincuenta y dos mil Algo así Porque si me acuerdo Que ya Los últimos eventos Estas baldosas Eran casi de a mil O sea Yo me acuerdo Que estaba Pero complicado Bueno La explosión Es buena Miren Esta explosión De fuego Me salva De muchas Cosas Entonces por eso Como que entré Con un poco De miedo Pero Pues ya yo dije Vaya Es que Comprar estos Son muy caros O sea Imagínense O sea Para ganar a Freya Tendría que comprar Aunque sea este De diez mil Para que saliera Este Asegurado Pero si me faltara Poco Mucho Pero 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 no Ya vi que Fue fase alarma Pero aún así Estuvo este Hizo que Vaya Que me diera un poquillo De Inciertitud Y dije No vaya a ser Que no me salga Y miren Y el último Cofre O sea Ya abrí Hijos de su madre Vaya Que introducí Me la estás aplicando En este evento Este evento Si me fue mal Y les digo Solo porque Bueno No vamos a saber Pero Yo si me imaginé Que esto Que si me hubiera venido Por este cofre De acá No me salía aquí La llave O sea Como que se acomoda Aleatoriamente Si ven que vas a abrir El cofre Al principio Como si Estuviera hecho Una aposta Que si Que no Te salga ahí Que curioso Yo siento Que si me hubiera venido Por este camino No me hubiera salido El cofre aquí Lo bueno Eso Un poco de ingeniería Inversa a lo mejor Y lo sabríamos Vamos para acá Ese se cura No importa Porque ahorita Le damos cuello Vamos para acá Muerte Vaya Y a pesar de que Estamos avanzando Algo rápido Ya llevamos 12 minutos Tratando de Llegar Pero bueno Vamos a estar Bastante Cerca ¿No? De Final Este lo matamos Bueno este Ahorita revive Pero lo volvemos Lo volvemos a matar ¿Cuál es el problema? Y bueno Pues si Si lo vamos a terminar Pero bueno En el último cofre Ya abrí todos Ya abrí este 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 Faltaba un solo Cofrecito Para la pieza Y vean Es lo que les digo En el primero No hubo problema Porque me salió En el segundo Bueno en el tercero Porque eso lo conseguimos Pero aún así Es el primero Es el más barato En este ya En el último En este en el último Antepenúltimo Antepenúltimo Y este ya viene Por fin Pero igual va a ser En el último cofre O sea les digo Que así me la aplicaron Bueno todavía hay que Recoger comida Pero tenemos esta De una hora Y en cuanto termine Nada más la recojo Y a dormir ¿No? Yo creo Aquí bueno Compré estos dos De este De 25 Este Ahora vámonos Para acá Bueno el problema Otra cosa Que tampoco les El problema va a ser Que tengo que Eclosionarlo O sea bueno Para conseguir a Freyat No hay problema Porque todavía Nos queda Este Nos queda tiempo 8 días Para este es al que me urge Por eso lo quiero conseguir Porque hay que Inclusionarlo Para obtener oráculo Pero bueno Ahora vámonos Aquí a la mazmorra Esta igual La jugué un poquillo Se me pasaron Algunos días Así que no tengo Tantos puntos Pero bueno ¿Cuántos cofres tengo? Bueno ¿Cuántos puedo abrir? 54 Ah no 115 Estaba contando Bueno Entonces 115 Vámonos para acá Para acá Ok pues uno No importa Bueno Si importa Fue muy poco La verdad Se manchó Vintra Con ese uno Bueno que ya sabemos Que otras están dando Bastante pocos Pero bueno A ver si con los puntos Que tenemos Aunque sea Llegamos a abrir Un cofre Final ¿No? Porque ahí Les digo que Voy a intentar conseguir A dragón de Freyr Freak Perdón De Frey Ya lo tengo Y así Si consigo a Freya Y aparte a Frey Pues ya tengo A los dos carnales Ya los pondré En la misma Hábitat Posiblemente Que sus diseños Son muy Diferentes Entonces también Eso como que no Pero bueno Ya lo estaré pensando Cuando decore Una isla temática Vikingo Bueno Tengo la isla Temática De Navidad Que sería muy similar Vaya pues Sabes lo que A donde vaya No iba a poder Abrir ese Vamos a Conseguir estas De aquí Y bueno Ya en el siguiente Turno Si consigo Los otros 1100 Para abrirla Pero bueno De momento Vamos a A ver Vamos a abrir Estos cofres A ver otra cosa Tengo 54 Vamos a Conseguirlas Nos faltan 50 Que esas 50 Se resumen En 500 Fragmentos Vamos a Abrirlos A ver Comida Ya saben Que muy poca Nos están dando Nada más Estos 52500 Un insulto Pero bueno Ya no nos Preocupa A Ribereño Porque ya Lo estamos Eclosionando Muy poco Da bueno Este de 50 La liviana Así está bien Que introducí así Nunca cambies Porfa Bueno no Que otra Bueno si Cuanto fue de 10 No Bueno Vamos a abrirlo rápido Porque este video Ya se hizo un poco largo No lo abrimos rápido Solo quiero ver la comida Que me están dando De 1 Vaya hasta Siento que al abrirlo rápido Me dan de menos Pero bueno Tampoco quiero pensar tan mal De Gainter 3 100000 de comida Conseguimos el pase Si Siento que hasta Me dan menos Pero bueno No creo que eso Este hecho a posta Todavía no vi Cuanta comida Me dieron que Bueno al final Es muy poca la que da A ver Mejor A ver otra vez Los voy a seguir Viendo despacito Porque siento que Me dan más No sé No sé Si a qué se debe Porque Ni una de 10 Puras de 3 Y de 1 No al menos Una de 10 Aquí Bueno ya que el video Quede de 20 minutitos No importa Bueno pasadito Porque ya van 18 Y todavía falta No Pero bueno Ya estamos en la recta final Vamos a abrirlo De golpe Tomo Una de 50 Ya la aguanta Preferimos el pase Comida Una porquería Pero bueno 52 mil Nos vamos para El altar divino Recogemos esta El dragón de Efraín Son 500 Pero vamos a abrir Los cofres Que nos faltaban acá Solo quería ver Vamos a abrir Los 502 cofres No Vamos a abrirlos Así despacito Ya son los últimos A ver cuánto Me va a faltar 3 Otros 10 cofres Aquí nada más 5 Muy poco Pero bueno Vamos a abrir Los últimos cofres Que Teníamos aquí Ahora nos pasamos Al altar divino Y bueno Ya nos falta Muy poco Este Para conseguir Al free Ah no Si ya lo teníamos Por un momento Me confundí Ah pero otra cosa Es cierto Y es esto Si nos vamos A recompensas De jito Vamos 3200 Y yo si quiero este Necesito conseguir Otros 130 Ya no es mucho Va Bueno De hecho Incluso menos Ya pues Pues podríamos Intentar Otra Changi No Pero bueno Ya ahorita Vamos por este Tendremos 7 días Para conseguirlo Yo creo que si O sea Tan solo Nos faltan Esos 120 Puntos más Este Yo voy a jugar En media En media hora Que se desculpe Esto Voy a jugar Aquí la Mazmorra Voy a abrir Uno de 20 Mañana Pues no voy a tener Mucho tiempo De jugar Porque voy a Estar ocupado Pero a lo mejor Me di tiempo De jugar Dos veces La mazmorra Para ver Otros cuantos Cofrecitos Y Yo creo que si Andamos Consiguiendo A ese Llegar a los 120 puntos Ya no es mucho Son 120 Y sale Un 2 de 50 Ya Pero bueno Este también Lo quiero intentar sacar Incluso Si veo que no me sale Usaría el de Reliquia de huevo doble Este Dragón Ni me acuerdo Creo que no lo tengo Ah si Lo conseguí Que bien Pero bueno Pues es esto Ya mañana Termino el evento Porque pues hoy ya Nada más voy a poder Recoger comida Mañana lo termino Y pongo al dragón Este A lo mejor si veo Que sea necesario Usar alguna Tengo aquí Para omitir 8 horas Nos vamos a los Consumibles Consumibles Tenemos aquí De 6 Así que no hay problema Este Pero bueno Ya Ya Esto ya Ya está terminado Amigos Ya no me Preocuparé Este Incluso vamos a poner Eclosionar Miren aquí tenemos Bueno Freak Bueno no Después tal vez Para el siguiente Pase Ah no Pues ahorita Bueno Nos quedan 28 días Bueno Si vamos a ponerlo De una vez Entonces Para que Lo que nace Pues ya Se desocupe Esto Y pues nada Amigos Yo me despido Entonces Pues ya mañana No grabaré video Pero Tengan por seguro Que este lo consigo Mañana En el primer turno Lo más probable O pongan ya en segundos Pero pues ya que lo termino Lo termino Incluso Ya regreso por las piezas Faltantes de Pangu Que ya no me faltan muchas Porque bueno Me salió en el último cofre Entonces O sea De hecho aquí serían La mayor cantidad de piezas Están en los primeros niveles Conseguir otro Pangu Nada más Morretena La voy a seguir jugando Para pues intentar Conseguir acá Lo Lo chido Este Y pues nada Este también Pues quiero conseguirlo Pues Un dragón Típico No nos cae nada mal Y bueno Aquí apenas llevo Estas puntuación Pero bueno Pues nada Ya Este lunes Que grabe video Ya con más calma Ya debo de tener A este A este Y debería de estar Eclosionando A Freya Lo más probable O si no la eclosiono En directo Bueno no en directo En video Pero bueno Ustedes me entienden Pues nada amigos Yo me despido Suerte a todos En el evento Este Y ya vieron que Bueno yo pensé Que no iba a terminar Este Tan fácil Yo dije A lo mejor Hasta voy a tener Que comprar Algún paquete Que son muy caros Pero dije Bueno si me faltan 500 puntos Pues ya Va a asegurar a Freya Pero bueno Todo bien Y Pues nada Este Bueno si llegaron hasta acá Comentan Y ahorita Estoy jugando Un juego que se llama Lords Mobile Apenas lo empecé a jugar Ayer Pero me tiene bien viciado De hecho También por eso No jugué Y no grabé ayer Dragon Mania Y todo el día de hoy Está interesante el juego Si lo juegan Pues igual Y a ver si Después grabo video Tampoco es que sea un pro Pero bueno Pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye